¡Hey! Muy buenas a todos amigos, aquí Quiereiser5, de regreso en un gameplay de Portal. Y pues bueno amigos, continuamos donde lo dejamos en la partida anterior. Si no lo viste, pues los invito a que pasen al video anterior de empezamos todo, reiniciamos a la máquina superpensadora GLaDOS. Y pues bueno, sigamos con esta partida. Aquí fue donde GLaDOS nos tiró la ultima vez, desde muy 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 lejos. Ok, quiere que vayamos por la pistola de portales para... Uy, para... Hacer otra vez... Muchos, muchos, muchos niveles. ¡No, no, no! Yo te salvo, yo te salvo. Te salvé. ¡No! ¿Qué? ¿What? Eso fue cruel. Quería salvar a ese robotito. Ok, mira ahí está. Ok, espero. Gracias. Ok. Continuamos por aquí. Ok, ¿quieres hablar conmigo? ¿De qué quieres hablar, GLaDOS? Ajá. Creo que tengo un... Un poquitito de lag. Eh, sí, creo que sí, es porque estoy grabando. Oh, qué lástima, GLaDOS. ¿Cómo les he...? Quería decir. ¿Cómo les voy a dar una vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me importa. ¿Sabes que si has hecho eso a alguien más, podrían dar su existencia a una exacta... Revención? ¿Así? ¿En serio? Bien, Glados, déjame hablar Déjame hablar Sí, seguramente Ok Glados, con una carajo, déjame hablar ¿Ya? Gracias Como les decía, quería comentarles que el video anterior muchos lo vieron y hubo varias personas que sí les gustaron Espero que este video sea igual Y pues, nada, continuemos con esto Esto probablemente lo suba antes del sábado Porque, no sé, se me antojó jugar mucho Portal Así que, pues, bueno, ¿por qué no? Continuemos con esta partida Realmente me di cuenta de que este juego es muy, muy, muy largo Y empezamos con el capítulo 2, el reinicio Sorry about the mess I've really let the place go since you've, since you've sealed me By the way, thanks for that No, de nada Oh, good, that's back online I'll start getting everything else working while you perform this first simple test Which involves deadly lasers And how test subjects react when locked in a room with deadly lasers Ok 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 Pam Y pam Uy Uy ¿Cuál era? Ahora su Pam Brinca Y esta Soy más que buena Si, eso si te lo creo Porque siento que van a hacer más pruebas de lo Anormal Del otro juego Ok Eso es lo único que no me gusta Que Tiene que cargarse cada que paso de nivel Pero bueno Continuemos Acaso es que Últimamente He estado Muy ¿Cómo se llama? Me ha gustado mucho subir videos Editarlos Grabarlos Es Es muy bueno Me encanta Ok Y ese nivel es el 2 ¡2 de 22! Esto me va a tomar mucho Ok Si, ya se que tengo que saltar Gracias Klaitos Portal Y portal Gracias Pim pam Uy Pim pam Ahí esta Uff Uff Brinca Ahí esta Y ahora necesito Cubito Ay, ay, que me caigo Cubito Te necesito A ti Uff ¿Qué pasó aquí? A ver Bien Que rencorosa es esta Máquina Se supone que es una máquina Debe ser rencorosa Si, ya cállate Rencorosa No es mi culpa que te haya matado Lo siento, pero No es mi culpa Tenía que hacerlo para escapar No tenía de otra opción Así que Deja atrás el rencor El rencor es muy malo Saben No sé por qué son Por qué Por qué odiar Por qué ser rencoroso Por qué Enojarse por algo Que pasó hace mucho Eso fue muy cruel Y si es horrible a mí Eres más cruel que yo Ok Como eres No sé Para mí el rencor La venganza Es muy Uy, no sé Estúpido No sé por qué Por qué demonios lo hacen En serio ¿Qué tengo que hacer? A ver A ver, a ver, a ver Uy Paso abajo Ok Que active ahí Puerta What the fuck Ah, ah, ah No, espera ¡Dónde me falta uno! Tengo que hacer por el cubito Ah, ya Oh No, espera Creo que estoy mal Sí, sí, sí Y este va para acá What? Espera No No Caguelito A ver Este va para acá Ok ¿Y este? A ver Y este va para Oh, que va para acá Congratulations Not on the test Most people emerge from suspension terribly undernourished I want to congratulate you on keeping the odds and somehow managing to pack all of your pounds Me estás diciendo gorda otra vez ¿Qué tienen contra mí, eh? ¿Por qué me dicen gordo? Gorda Lo que sea No estoy gorda O al menos eso pienso No puedo ver mis nojitas No puedo ver mis nojitas Ok Eh, pues bueno Ustedes díganme ¿Qué es lo que realmente opinan de El rencor? ¿Por qué? ¿Por qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué odiar? ¿Por qué ser rencoroso? Es algo un tanto tonto para mí No sé Yo, la verdad Ok, espero La verdad no soy Rencoroso Soy orgulloso Más no rencoroso Ok A ver Seré orgulloso Pero no sé Todo depende de la persona Y de lo que pase con esa persona La verdad es que Últimamente He estado en un caso de Conflicto Digamos emocional Pero Pues Nada Estoy Tranquilo Hasta eso Y pues Uy 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 Hola Cubito ¿Me extrañaste? Ok Pasemos Uff Hmm Hmm Ah Ostras Espera 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 Bueno Sí Vamos Empieza Quieto La cagué Pero Ahí estamos Mientras no me despide A mí A mí Uh Uh Ahí está No soy lenta Déjame en paz En serio Esto es Un poco frustrante Pero Eh Todo está bien Muchas Muchas Personas No sé Se preguntarán Porque No sé Eh Porque Como se llama Porque hacen Cosas para vengarse O algo así No sé Bueno Al menos yo es lo que me pregunto Porque Porque la venganza Sigo con este tema Lo siento Pero es que Ay Ya Continuamos con el juego Hola robotito Este siguiente test Envolve El Aperture Sion Aerial Faith Play Fue parte De una Iniciativa Para investigar Cómo Tessalos Podían solucionar Problemas Cuando Estaban catapultados En el espacio Estaban Estaban Muy informativos No podían Buen Le Buen ¿Qué? 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 ¡Ostras! Julián ¡Qué Vamos! ¡Woo! Si lo agarre Perfecto Perfecto Allí estamos ¿Qué creel? No me importa Saber eso No Me importa Saber eso Maldita Rencorosa Es una Maldita Rencorosa Estúpidos Bueno chicos Espero Saber Que les haya gustado Mis otros Videos Anteriores Como el de Super Meat Boy Soy o Un Farmerio Maldita Rencorosa Ya No me importa No me importa Se cae La verdad Que no Que no Me Me gustaría Oh Sorry Me encantan esas torretas, no sé por qué, se me hacen muy lindas. Ok, a ver, ahí estamos, cubo. ¡Torreta! Ok, ahí viene esta cosa. Ok, como llego hasta allá. ¡Ay, sí, sí! Me da miedo esa agua. Esa agua parece más bien residuos de los güeyes que trabajaban aquí antes y iban al baño y no tenían dónde dejar todo esto, así que... Pues los aventaban en su... Los aventaban en su... Salas de pruebas para ver si pasaba algo y efectuosamente sí. Tanta asquerosidad de mierda, pues te matan. ¡Ostras! Sí, creo. Fíjate. En serio, eres muy rencorosa. No soy basura. Primero me dicen horrible, pero después me dicen gorda. Después... ¿Ahora basura? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Eso es muy cruel. En serio, cuando llegue a su cámara le voy a disparar, pam, 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 y te voy a matar. Ah, ok. Ok. ¡Oh! ¡Cubito! ¡Cubito de compañía! ¡Oh! 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 Ha! Hija de tú. ¡Ah! Ok. Dame otro. Perfecto. ¡No! ¡Tó! ¡Oh! ¡O sea! ¡Te gusta joderme, verdad? Ya, deja de trolearme Muy bien, Capito, ven conmigo Y ahora tenemos que ir hasta allá Esto es fácil, 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 fácil Acomodamos el portal Si me preguntan cómo es que sé todo esto es porque realmente Es basado en lógica y también basado en el anterior juego Y pues se puede decir que cuando hay una cosa de estas inclinada Es obviamente que tienes que brincar Así, pues, pasas de un lado a otro con mucha velocidad Y se los demostraré ahora Y así fue como pasamos Ok, no, 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 no Ok Voy a suponer que ahora tengo que dispararle Y ahora me tengo que aventar para... Si Uno Dos Tres Ok Muy bien Toda la cámara de test está equipada con una grilla de emancipación en su exito Así que los sujetos de test no puedan smuggle test objetos fuera de la área de test Oh 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 ¿Podría llevarme al cubito? Oh ¿Podría llevarme al cubito? ¿Crees que pueda? Espero que sí Espero que sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver No, no puedo Ni modo Sería terco, pero no quiero alargar el video más de la junta, así que sigamos Vamos Muy bien Bien Veamos Veamos ¿Qué nivel voy? Qué desastre de lugar La verdad Esto hoy Esto hoy Es... Si 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 No soy de lento emprendizaje Voy en el 8 Muy bien Probablemente sí Alcancemos Ah ¿Cómo pasó aquí? Podría Oh Ah, gracias Oh no Los turbinos de nuevo Tengo que ir Espera Este siguiente test requiere alguna explicación Déjame darte la versión rápida Y a ver Que hermoso Ah, que hermoso Pues toma Espido al buceo Voy a volver Las redes tienen una anticipación Me la pelan ¿Cómo es esto? Me quemó Uf, no Ahí está No que no Bitch Hija de puta ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Muy bien Pues Espero llegar pronto a Señorita Glados Para Oh, capítulo 3 Capítulo 3 Best Festo Pensé que iba a durar más Glados Ok, ahí hay un error ¿Me matarás si me meto aquí? No, no me meto aquí Ok Continuemos con prueba Hmm Creo que tengo que brincar Brincamos Fui LoUC Muy bien No, no me meto No me meto Estupido ojo Al ojo Ay si Me estas diciendo gorda otra vez, verdad? Bien, verdad que no estoy gorda Estupido ojo, en vez de que hagas algo No, 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 no Quiero hablar con ese ojo Ok Tengo que ir para allá Subamos Alguien se imagina tener una pistola de estos y Ir de un lugar a otro Estaría genial, no? Ok, amarillo No, espera Ok Saltemos Bueno What? What? Bien, cubito Bien, uff Si alguien se pregunta por qué Como es que no me rompo las piernas Creo que es porque tengo unas botas anti Caídas Fu Ahí estamos Ok 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 Supongamos Supongamos Tengo que poner esto aquí Pero primero creo que tengo que pasar para arriba Si Bien Estas pruebas no son tan difíciles al parecer Espero que no vayan aumentando dificultad En Cada Nivel que paso ¿Qué? 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 No es cierto? No es cierto, soy un halcón Jajaja Ok Pocos Pocos de mis amigos entenderán esto Chiste cobachero Jajaja Bien, sigamos La red Esta red, esta cosa que cada que paso me ha desactivado los portales Así que Pues no hay forma de escapar Muy bien pensado por parte de Los que construyeron Todo esto La verdad que Es muy curioso todo esto porque La pregunta es ¿Quién construyó tanta cosa? Tanta No sé Es demasiado grande este lugar Es un maravilloso día Ayer vi un Un Si 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 ¿Dónde? No, mi cubito. Quiero mi cubito. Este no es el cubo de compañía, pero es igual, es un cubito muy bonito. Y ahora, me pongo esto aquí. Perfecto, desativo esto. Ok. Creo que voy a pegar acá. Esto de acá. Bien. Creo que este video va a ser un poquitín más largo de lo normal. Unos media hora. Media hora, cuarenta minutos, no sé. ¡Pesfesto! ¡Pesfesto, sexto, sexto! ¡Oh, me caigo! Creo que este hay que llevarlo para acá. ¡Ven acá! Eso. Ponemos a este. Y ponemos este. Ok. Y brincamos. ¡Wow! Es increíble cómo es que no me... Cómo es que no me quema ese láser cuando pasó. ¡Wow! ¡Uf! Chaval, uf. Ok. Bien. Ahora... No. Ok. Ahora hay que brincar otra vez. Esto es un poco fastidioso. Pero así tiene que ser. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Justo en las nalgas. Y otra vez. Y ahí estamos. ¡Vito! Me encanta que este nuevo juego... Los cubos se cambien de color cada... Que activas algo. Te diviertes, ¿verdad? Te diviertes, ¿verdad? Según esto. Pero no. Tú no me haces nada... De daño. Muy bien. Sigamos con esto. Esta mañana no sé... No iba a grabar nada, pero... Dije... ¿Por qué no? Se me antojó... Grabar... Esto, pues. Que ya... A muchos les gustaron. Le gustaron este video y, pues. Dije... Pues, ¿por qué no? Lo voy a grabar otra vez. Y quizás lo suba mañana, viernes... O... El mismo sábado. Todo depende de... Que tan ocupado esté. Azul. Uy. Espero no caerme. Uy, sí. Muy bien. Esto... La verdad que este juego me encanta. Es de los... Ok. De los... Pocos juegos que... He jugado hoy. Uy. Lo tengo. Y, pues. Espero que a ustedes también les guste. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Azul? Ahí. Espera. ¡Oh! ¡Hola, ojito! ¡Hola, hola, hola! No. Claro, se fue. Eso me indica que el maldito ojito sigue vivo. Poco más para acá. ¿Ahí? Sí, ahí. Muy bien. Continuemos... Hacia... Nuestro destino. ¡Tun, tun, tun! Muy bien. Se supone que esto ya está activado. Y en efectivo así es. Así que cambiamos esto para acá. Y... Esto está para acá. Qué fácil. Qué fácil. Soy... Soy un depravador. Soy un depravador. Hablando de lo que... Estaba investigando a escuelas para un test de la próxima. ¿Sabes a quién más muerde a personas que solo están tratando de ayudarlos? Fácil. Que no soy cruel. Tú eres la cruel por estar... Me diciendo de cosas. Esto es injusto. ¿Saben? Muy, muy injusto. Pero aquí... Oigan, espero. Les quería comentar. Eso de que aunque duren más mis videos... No sé. No, no se aburran. Es muy interesante. Jueguenlo. Jueguenlo. Yo voy a laminar tu esqueletón y ponerte en el lobby. De esa manera, futuras generaciones pueden aprender de ti... ¿Cómo no tener tu estructura de estrés infortunada? Véanlo de verdad. Vean todo el video. Es... Es muy bueno. Y espero que por favor no lo adelanten. Véanlo todo. Sí. ¿Les gustará? ¿Les gustará la historia? Pero que a mí también... Bueno, sí. A mí también me va a gustar. No es mal funcionando. Creo que alguien va a tener que prepararlo también. No. No. Pero... ¿Cómo me puedo levantar si ya estoy parada? No toco nada. ¿Qué puedo tocar? ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! ¡Pajaron! 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 ¡Estúpido ojo! ¿Te fue? No. ¡Pajaron! ¡Esto es el perro, ¿no? Que sacó los huevos. ¡Lívidos! Ok. El punto es... ¡Vamos a desplazarnos de aquí! ¿De acuerdo? Muy pronto. ¡Pero prometo! ¡Pero tengo que buscar... ¡Pero tengo que buscar... ...de... ...que... ...que nos desplazarnos de aquí! ¡Pero no! ¡Piensa bien! ¡Pajaron! ¡Pajaron testando! ¡Parece que nunca me ve! ¡Nie me vi! Ok, no vi nada. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé, ¿Por qué? Porque eres una jeta, hija de puta, y me odias mucho, mucho, mucho. Yo no te hice nada más que matarte a ti y a ti solo para poder escapar. Ok. Estuvo bien, pasable ¿Cómo que estuvo bien? Estuvo chingón Chingón No, 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 ¿cuál pasable? Chingón Soy Una máquina de pruebas Ok Espero Llegar al menos a alguna prueba Antes de terminar este Capítulo Las torrentas Sí, aquí estoy Estoy perdido ¿Me vas a buscar? ¿Quieres que te dejé? Te dejo en paz Crítica Crítica Es muy legado. ¿Está buscando? ¿Buscando? Sí, no está buscando. ¡YOLO! Uf, chaval. Qué susto. No me gustan los circuitos cuando están mal. ¡Uff! ¡Muere! ¡Ostras! ¡Muere! Soy un asesor de torrentas. Soy el matador de torrentas. ¡Pum! 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 ¡Muere! Y a ti te va a matar. ¡Uff! Ahí está, perfecto. Muy bien. Tú te vas a morir. ¡Pum! ¡Aaah! 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 Me caigo. Uf, uf, uf. Bien. ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! Cubito Vito Tito Mata A este torrentito Uff ¿Quién Dijo Que iba A tener Balas por todos lados? ¿Nadie? Oh, sí La rencorosa y lados ¿Cómo de que no? Ostras Llegaré Llegó No, no llegó Ok Bueno, sigamos para acá ¿Me podré escapar? Espero pueda escaparme ¿Alguien cree que pueda? Yo no Y bueno ¿Saben, chicos? Claro ¿Ahí fue mi cumpleaños? Ey En el juego pasado me daban una tarta Quiero una tarta Quiero un pastel En el juego pasado me dieron un pastel Bueno, me iban a dar un pastel Quiero un pastel ¿Fue mi cumpleaños? Ok, chicos Hasta aquí dejamos este pequeño capítulo Espero que les haya gustado Si dan like Y si les gusta comentar Pues comenten Denme apoyo Espero que les haya gustado Y pues nada Los veo en el siguiente episodio Que supuestamente Como ando inspirado Y un poco de tiempo sobra Lo grabaré Después de esto Así que Los veo luego Hasta pronto